No me digas nada, no quiero escucharte, mira, un confinante y cuéntale todo, dile el daño que tú me hiciste a mí, órale pues, me andas pegando los cuernos, cuéntale todo, dile el daño que tú me hiciste a mí, mira, ellos te dan, es muy aburrida, pero hoy vinimos a alegrarle la vida, pero nada mi amor, álmate, álmate, mira, mírame la cara, mira, quita, hija del diablo, mami, me voy, chao, dile el daño es, tú me hiciste a mí, y cuéntale todo, nada, 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 así me deja, así me deja pues, no fue, no fue el ñato.